Antes de empezar el vídeo quería comunicaros una cosilla y es que el material el cual vamos a abrir hoy proviene de la cromería de Valencia, así que si vosotros también os queréis hacer con dicho material, abajo en la descripción os dejaré un link en la primera página donde automáticamente podréis ir a comprar el producto que vamos a abrir hoy en el canal, así que sin añadir nada más, vamos con el vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, lo prometido es deuda, llegamos a los 12 likes que pedimos en el anterior vídeo, la verdad que no tengo ni puta idea si hemos llegado porque el vídeo aún no lo he editado, lo estoy haciendo después del vídeo de la primera parte que os lo dejo por aquí, que soy un cabronazo tío, de verdad, increíble. Pero bueno, me da igual que tenga 12 likes, que tenga uno, que tenga 4 dislikes o que tenga un perro encima, hoy os tenemos la segunda parte, hoy vamos a abrir los 12 sobre restantes de la cajita, cajita que por cierto, como ya sabéis, es de segunda edición, una segunda edición que contiene bastantes cartas, pero sobre todo muchos, muchos, muchos go-walkers. Hay muchas cartas vices y buena prueba de ello lo pudimos ver en el anterior vídeo, nos salieron un huevos de vices, estoy de vices hasta la... Así que bueno, hoy en este vídeo vamos a abrir los 12 sobre restantes y a ver qué podemos sacar de estos sobrecitos restantes, a ver si podemos sacar a Lewandowski, a Koundé, a Isco, a Nico de Valencia o a otros jugadores que nos quedamos con la miel en la boca en la otra parte porque nos salió de tocho Axel Witzel. Así que ahora vamos a ir a la mesa y vamos a abrir los 12 sobre restantes, como ya he dicho, y recordad, si vosotros queréis haceros con la caja de segunda edición, abajo en la descripción os encontraréis un link que os he dejado en la descripción, donde os llevará en la página oficial de la Cromería de Valencia, concretamente en el link del producto que vamos a abrir hoy, por si os queréis hacer con ella. Y una vez dicho todo, vamos a ir a la mesa, vamos a abrir la caja, vamos a abrir los sobre restantes y a ver qué cosillas nos salen. Bueno amigos, ya estamos por aquí en la mesita, aquí tenemos los 12 sobres que vamos a abrir en el día de hoy, así que los vamos a sacar de la cajita, perfecto, la cajita la vamos a cerrar, ¿vale? Porque adentro ya no hay nada, perfecto, y la vamos a poner por aquí a un lado y aquí tenemos los 12 sobrecitos que vamos a abrir en el día de hoy, así que procedamos a abrirlos, vamos con el primero a ver qué cartas nos pueden salir, a ver si nos pueden salir Lewandowski y Koundé, que vamos en busca de ellos sobre todo, y también de Rüdiger que me había olvidado, así que primer sobrecito, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Gené del Getafe, Leo Román del Mallorca, número 228, este Cromo creo que es nuevo, vamos a consultarlo, sí, los dos porteros del Mallorca son nuevos, Raykovich y Leo Román, ahí está, pues en este caso nos ha salido el segundo portero del club de las Islas Baleares, perfecto, Mingueza del Celta, también es nuevo, número 123, ahí está el ex del Barça, continuamos con Felipe de la Leti, dos especiales, élite normal de Vinicius, ahí está, primer sobre, primera élite, nada mal, y por aquí tenemos a Miguel Arribas del Real Madrid, creo que se llama Miguel, bueno, Sergio, tremendo porro me he fumado, no sé por qué le he llamado Miguel, a lo mejor le he confundido con Miguel Gutiérrez, pero bueno, aquí tenemos a Sergio Arribas del Real Madrid, las dos especiales de este primer sobrecito han sido del Real Madrid, curiosidad, vamos a por el segundo sobrecito, a ver, tenemos a Guado del Valladolid, Araujo del Barça, Kunde, ahí está, del Fútbol Club Barcelona, fichaje número 461, perfecto, pues aquí ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya tenemos a Kunde del Barça, perfecto, continuamos con Nahuel Molina, primer coloca de la apertura, ahí está, número 49 bis, el jugador argentino del Aleti, vamos a ponerlo por aquí, vale, y continuamos con Juanmi del Betis, y por aquí Eric García Evolution del Barça, que por cierto, creo que me viene de lujo, porque no lo tengo, así que perfecto, vamos a por el, creo que tercero o cuarto sobre, a ver, a ver, a ver, tenemos a Asensio del Real Madrid, que nos está pasando por un buen momento, marcado del Sevilla, coloca número 303, vale, por aquí, por aquí tenemos a Edu Expósito del Español, número 167, fichaje de segunda edición, por aquí tenemos a Guido Rodríguez del Betis, y Evolution Normal de nuevo, Ferran Torres del Fútbol Club Barcelona, ahí está, segunda élite que nos sale, nada mal, y terminamos con el escudo del Sevilla Fútbol Club, que al igual que Marco Asensio, no está pasando por su buen momento, y es que cuando estoy grabando este vídeo, el Sevilla ha jugado hoy, esta tarde, cuando estoy grabando esto, y creo que ha perdido 0-2 contra el Atlético de Madrid, así que a ver si tienen, si se pueden recuperar de su mala versión los de Lopetegui, tenemos a Ángel del Sevilla, continuamos con Palacios del Elche, Miguel Gutiérrez, ahí está, del Girona Fútbol Club, que lo había confundido con Sergio Arribas, a lo mejor, con su excompañero, ahí está Miguel Gutiérrez, coloca número 198 bis, a ver si se enfoca, ahí está, otro coloca para la lista, Zaldúa, también coloca del Cádiz, número 103, el ex de la Real, por aquí, tenemos a Cuado del Español, y Evolution Normal de Antoñito Griezmann, el Príncipe, ahí está, vamos a por otro sobre, que este casi se me escapa de las manos, a ver, a ver, a ver, que tenemos por aquí, Mamardashvili, del Valencia, lo noto como más pesado, no sé por qué, Joan García del Español, este es de segunda 100%, pero lo voy a mirar, efectivamente, también los dos españoles, o sea, los dos porteros del Español, perdón, al igual que el Mallorca, segundo portero, que también nos ha salido, ahí está, 156, nos ha salido el segundo portero del Mallorca y del Español, en este caso, continuamos con Nico, perdón, esta tos, creo que es de la emoción la tos, no lo sé, del Valencia Club de Fútbol, ahí está, número 458, fichaje del Valencia, el ex del Barça, pues yo creo que en cuanto a fichajes y cromos de estos, o sea, de los nuevos, creo que de aumento va ganando el lado derecho, pero en cuanto a brillantes y todo esto, creo que me quedaría con con la anterior tirada, pero bueno, Alex Moreno del Betis, ojo con lo que tenemos aquí, tenemos a Elite Power de Coque, ahí está, escudo de la Almería, y por aquí tenemos la Elite Power de Coqueño del Atlético de Madrid, historia pura del Atlético de Madrid, ahí está, pues primera Elite que nos sale, y ojo, firmadita, así que en este vídeo, si no nos sale el autógrafo real, pues ya podemos decir que ya tenemos nuestra firmita, por aquí tenemos a Serginho Des del Barça, continuamos con Gui del Almería, colocan un número 22, perfecto, tenemos a Salvi del Rayo, nuevo fichaje, número 449, lo dejamos por aquí, Danjuma del Villarreal, élite normal de Guillamón, del Valencia, y terminamos con una carta también de la Comunidad Valenciana, en este caso, el escudito brillante del Elche Club de Fútbol. Seguimos abriendo más sobrecitos, he hecho una parada para beber agua, así que vamos a por otro sobre, a ver cuánto nos quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo tanto, y hemos llegado al ecuador de los sobres, por aquí tenemos a Suso del Sevilla, a ver si enfoca, a ver, a ver, a ver, ya con demasiados cromos detrás, difícil, ahí está, David Hill del Cádiz, vale, creo que no, no. Continuamos con Luis Enrique del Betis, este sí, claramente, del Betis, fichaje 436, del Betis, por aquí tenemos el otro portero del Mallorca, que también es de tercera edición, tenemos a Pedraj Rajkovic, proveniente del Estad de Reims, si mal recuerdo, ahí está, jugador del Mallorca, sí, del Estad de Reims, pensaba que era del Reims, ahí está, número 227, carta que se coloca en los huecos normales, por aquí lo dejamos, ojo, tenemos Evolution Power, el Pirata Muriki del Mallorca, y por aquí tenemos al Tecatito Corona Evolution Power del Sevilla, ahí está, pues, madre mía, madre mía, si antes, si antes nos habían salido bastantes cartas brillantes y buenas, pues, en esta parte también, más de lo mismo, por lo que veo, tenemos a Oyarzabal, de la Real Sociedad, Iván Villar del Celta, vamos a verlo, pero es nuevo, sí, también los dos porteros del Celta son nuevos, ahí está, y nos vuelve a salir el segundo portero, en este caso, Iván Villar del Celta, Carta número 120, así que lo dejamos por aquí, Borja Mayoral del Getafe, Evolution Brillante, sí, Brillante, sí, o sea, normal, quería decir, de Llano Black, ahí está, tenemos a Bava del Mallorca y Juami del Real Betis, que creo que en la anterior apertura ya nos había salido, o sea, increíble, vamos a por otro sobrecito, vamos a por el antepenúltimo, vale, no, aún quedan 3 más este, tenemos a Masip del Valladolid, que hoy ha sido titular frente al Getafe, y han ganado 2 a 3, Rudiger del Real Madrid, ahí está, fichaje número 444, 444, pues, de fichaje stop, nos están saliendo en este lado de la caja, ya me diréis, de momento, cuál os parece mejor, si el lado derecho o el lado izquierdo, yo estoy allí, allí, pero creo que me voy a quedar con este lado izquierdo, porque aparte que nos han salido Evolution Power, Elite Power, también la de Koke y tal, nos están saliendo fichajes top, o sea, que brutal, y más variedad, no nos salen tantos colocas, no salen más de estas y de estas, o sea, que perfecto. Rodri por acá del Betis, número 92bis del Betis, por aquí tenemos a Nisiri del Sevilla, Dimitrievski del Rayo, y por acá tenemos a Iker Benito, Master Rookie del Club Atlético Osasona, perfecto. Ahora sí que sí, vamos a por el antepenúltimo sobre, a ver qué tenemos por aquí, Oscar Valentín del Rayo Vallecano, continuamos con Demarcos del Athletic Club, Pacheco de la Real Sociedad, número 283bis, otro coloca que nos sale, perfecto. Por aquí tenemos al primer portero del español, Benjamín Lecomte, el portero francés, ahí está. Número 155, el ex del Mónaco y Atlético de Madrid, como podéis estar observando, ahí está, número 155, Nahuel Bustos del Girona, ahí está, que en el anterior vídeo también nos salió. Y por aquí tenemos a la Evolution normal de la Pantera Williams, el mayor de los Williams, ahí está, Iñaki Williams, jugador que sale aquí en portada, como podéis ver. Y vamos a abrir penúltimo sobre de la apertura y de la caja, a ver si los podemos terminar bien estos dos sobre los restantes. Tenemos a Lucas Torró de los Asuna, continuamos con Domingos Duarte del Getafe, nuevo fichaje, número 457, ahí está el jugador del Getafe Club de Fútbol, el ex del Granada, perfecto. Tenemos a Eguaras de la Almería, el ex jugador del Zaragoza, ahí está, 21 bis, jugador del Almería, que va a debutar en Primera División, de hecho ya lo hizo este viernes contra el Athletic Club, una pena el resultado. Vale, lo dejamos por aquí. Por aquí tenemos a Miquel Rico, de la Real Sociedad. Vale, élite normal de Pedri, escudo del Rayo, y ahí está la élite normal de Pedri. Perfecto. Vamos, ahora sí que sí, a por el último sobrecito, a ver si lo podemos concluir bien y nos puede salir Lewandowski. La verdad que a mí me gustaría que me saliese, a ver si puede ser así. Jesúsito Navas, por aquí del Sevilla. Pepe Reina, del Villarreal, el ex del Alaccio, ahí está. Número 354, perfecto, también se colocan los huecos normales. Copete, del Mallorca, nuevo fichaje. Ahí está, nuevo jugador del Mallorca. Fichaje 445, perfecto. Maxi Gómez, del Valencia, cromo baja. Guillamón, del Valencia, también. Y terminamos con el escudo Churriurdín, el escudo de la Real Sociedad. Ahí está. Y con esta carta terminamos el vídeo de hoy. Esto ha sido lo que nos ha deparado la segunda parte de la apertura de la caja de segunda edición de Mea Cracks. Ya me pondréis abajo en los comentarios qué os ha parecido más interesante, si la primera parte o la segunda, lado derecho o lado izquierdo. Yo, sinceramente, creo que me ha gustado más este lado, porque aparte de las brillantes y todo esto, nos han salido, pues no tantos colocas. Y de fichaje nos han salido buenos jugadores, al igual que cromos de este tipo. Así que si tuviera que quedarme con un lado, pues obviamente me quedaría con este último, el lado izquierdo, si mal recuerdo. Así que bueno, hoy hemos terminado aquí el vídeo. Y nada, vamos a despedirlo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, apoyar mucho el vídeo con un gran like, suscribiros, muy importante, para seguir aumentando esta gran familia. Y sobre todo, muy importante, activar la campanita para que YouTube os pueda notificar de todos los vídeos que subamos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hoy ha sido un vídeo bastante completito. Una lástima que no hayamos podido conseguir las cartas como Lewandowski o Pinchisco. Pero bueno, seguro que lo volveremos a intentar en cuanto salga la tercera edición de Mea Cracks. Así que si queréis que traiga todos estos vídeos, lo dicho, apoyar mucho tanto al canal como este vídeo. Y si vosotros también os queréis hacer con la caja de Mea Cracks de segunda edición, abajo en la descripción os dejaré un link que os llevará en la página de la Cromería de Valencia, donde podréis comprar la cajita de segunda edición de Mea Cracks. Veréis que no os va a tardar nada, os va a tardar dos o tres días. Así que bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo seguro que traeremos la cajita del Mundial de Qatar de Pegatinas 2022. Que la caja la tengo por aquí, ahí está. Aquí tenemos la cajita. Así que en el siguiente vídeo pues ya haremos el vídeo para que podáis ver. Aquí tenemos los 50 sobrecitos. Bueno, aquí están todos los 50 sobrecitos. Como podéis ver, me llueven los sobrecitos. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida más... Así que si queréis ver este vídeo, apoyar mucho este y os traeré el siguiente del Mundial de Qatar. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!